Ya no volvas por mi, estoy mejor así Ahora soy feliz, baby ya te olvidé Lo nuestro es cosa de ayer De mi mente te borré Ya no volvas por mi, estoy mejor así Ahora soy feliz, ahora soy feliz No puedo continuar así, basta de hacerme sufrir Mi dignidad lo pisoteaste, y de mi tu te burlaste Hoy comprendí que solo me hacía sufrir Me doliera dejarte ir, pero es mejor así Pa' ti, pa' mi, solo soy un juego pa' vos Soy como tu segunda opción Lo pensé muy bien, tengo que valorarme Canto por el día en que te conocí Por los besos que te di y por todo lo que a tu lado yo viví Ando triste y solo menos mal que lo único que te di Y baby ya te olvidé Lo nuestro es cosa de ayer De mi mente te borré Ya no volvas por mi, estoy mejor así Ahora soy feliz Cuando te fuiste aquel día, pensé que yo moriría No te miento me dolió, pero ahora tengo otra que me da alegría Me fallaste ahora, ya no estás aquí en mi gora Lastimosamente, bebé, te llegó la hora ¿Cómo pudiste fallarme? Si de verdad te quería Por amor quise callarme Pero todo fue mentira Algún día pagarás Solo tendrás que llorar Pero ya no voy a estar Conmigo no volvés a jugar Con la frente en alto voy a hacer mi recorrido Fuiste una piedra que se cruzó en mi camino Me causaste dolor Te pedí un poco de amor Y recibí tu traición Perdí mi tiempo conmigo Baby ya te olvidé Lo nuestro es cosa de ayer De mi mente te borré Ya no volvas por mi, estoy mejor así Ahora soy feliz Ya no volvas por aquí Subtítulos en la acstepada Subtítulos en que en la Baza Ahora soy feliz Subtítulos en la Baza